Música Nos afecta a todo. Hay personas además especialmente vulnerables que según que haya borrasco o anticiclón salen o no salen de casa. Porque el nivel de malestar puede ser insoportable. Por ejemplo, cuando el anticiclón en verano nos dura tres o cuatro semanas. Y sin embargo llueve y esta persona puede salir a la calle. El cambio principal que hay entre un día anticiclón porque llevamos buen tiempo y lo que pasa después de la borraja es un cambio eléctrico. Hay un cambio también de presión, un cambio de humedad. Hay muchos cambios. Pero el que más percibe y el que más afecta a la salud es el cambio eléctrico. Con anticiclón tenemos una onda eléctrica muy cargada de electricidad positiva. Y sin embargo, la borraja significa que el agua se lleva todos los iones positivos de la atmósfera, también la contaminación física, y entonces la atmósfera queda electronegativa. Esa es la sensación de frescores, sobre todo de electricidad negativa, iones negativos. Esto pasa de muchas maneras con la luna, con el sol. Los médicos te dicen que el sol de mañana es sano y el sol de mediodía mata. Y es porque a partir de cierta cantidad de sol, de cierta altura del sol, más fuerte en verano, la atmósfera empieza a ionizarse positivamente. Y entonces ya no es tan saludable. Esto, que hay que ir a la universidad para estudiarlo, los leones lo saben. Y a partir de cierta hora, se tumban debajo de una acacia a la sombra. Sin embargo, el Homo sapiens, como he visto ahora que venía en el tren, está chicharrándose en la playa fabricando cáncer. Justamente a mediodía, cuando no tenía que estar. Yo esto lo aprendí por experiencia y también por estudio. Yo solo voy a la playa antes de las nueve y a veces más temprano en verano. Y a las once o a las doce, a casa. Y si tengo ganas de ir más playa, vuelvo después de comer a las seis o a las siete hasta la puesta del sol. Algo como los leones. El sol de mediodía no es nada saludable. El primer cambio es este. Exceso de electricidad positiva. ¡Huelet! Con la Luna pasa lo mismo. Hay cambios eléctricos y magnéticos. Hay cambios luminosos. Por ejemplo, una cosa que la gente no sabe es que la Luna genera una luz que se llama luz polarizada. La luz polarizada produce reacciones bioquímicas que no se producen con la luz normal. La luz polarizada es la luz reflejada en un espejo. La luz reflejada en la cara de la Luna tiene todas las ondas en el mismo plano. Mientras que la luz solar puede vibrar en cualquier ángulo, la luz de la Luna vibra solo en uno. El que ha sido reflejado paralelo a la superficie. Como si hubiese reflejado sobre el mar o sobre un espejo. Los alquimistas lo usaban desde hace siglos para producir compuestos químicos que solo se pueden producir con luz polarizada. Entonces, la mitología que hay acerca de la Luna tiene alguna base científica. También está el efecto de las mareas. Está el efecto de sincronización de la menstruación, por ejemplo, de todos los cambios hormonales. Cualquier comisario de policía sabe esto. Y cualquier jefe de urgencias de un hospital también lo sabe. Cuando va a ser luna llena, esos tres o cuatro días que va la Luna de máxima luminosidad, hay muchos más partos, hay muchos más falsos infartos, hay muchas más urgencias de todo tipo, inclusive por agresión doméstica. Porque el estado de ánimo se altera con la Luna y hay más violencia, hay más carga emocional. Entonces, nos afecta todo lo que nos rodea. Somos dependientes del medio ambiente. Y evidentemente, el Sol es el que más nos influye. De ahí la paranoia que hay ahora de la NASA con las tormentas solares. No sé si has oído ese protocolo de seguridad. Hace ya varios años que la NASA ha emitido un protocolo que el gobierno español ha asumido de lo que tiene que hacer un ciudadano y el país en conjunto frente a una tormenta solar de categoría X, las más potentes. La alerta amenaza de que se caigan todos los sistemas eléctricos y electrónicos, por ejemplo, las comunicaciones, las redes de alta tensión, y el país quede paralizado. Entonces, aconseja tener reservas de luz, de agua, por ejemplo, tener pilas, linternas, etcétera, agua para tres meses, comida para tres meses. Esto nosotros consideramos que es una dana muy exagerada y que en realidad solo ha servido para que ciertas empresas americanas e inglesas vendan refugios antiatómicos. En España se han construido varios cientos de ellos en los últimos años gracias a esta alerta, a la política del miedo. Evidentemente, si hubiese una tormenta de categoría máxima, podría ocurrir esto. Pero en el registro histórico que tenemos solo ha habido dos, una en el siglo XIX y otra en el siglo IX. Más o menos cada mil años. O sea, la probabilidad es insignificante, tan alta como la de que caiga un meteorito. Y evidentemente han caído meteoritos en la Tierra, pero históricamente solo se han registrado tres o cuatro. El último hace unos meses. Yo durante un tiempo usé un eslogan que decía casa sana, ciudad sana, planeta sano. Mirando con visión de antropólogo, hoy día podemos afirmar que la ciudad es el cáncer del planeta. Y la ciudad además entiende su influencia muy lejos. Los impactos tóxicos de Barcelona alcanzan 50 o 60 kilómetros. O sea, que es mucho más grande que el área metropolitana el impacto nocivo de una ciudad. El problema mayor de Cataluña es esto. Somos una región con una gran densidad urbana, con una densidad de población por metro cuadrado muy alta. O sea, un territorio pequeño con mucha gente. Las personas sensibles a factores ambientales no encuentran lo que se llama una zona blanca en Cataluña. No existe, es imposible. Habrá que irse a Teruel, a Soria o a Huesca. Pero en Cataluña es imposible encontrar una zona blanca. Una zona donde no haya condición química o eléctrica o magnética en cantidades suficientes para crear problemas. Ni siquiera en el Alto Pirineo. En la ciudad pasa, el problema mayor problema es lo que tienes dentro de casa. Porque, claro, dices, encuentras líneas de atención, encuentras el metro, encuentras... Eso es externo, eso es ajeno a la vivienda, eso no lo puedes controlar. Porque ahí dices, está lleno de entrada de telefonía móvil. Bueno, pues, con ser esto muy nocivo, el mayor problema puede estar dentro de tu casa y ser tu propia tecnología, los propios aparatos domésticos, como el teléfono inalámbrico, como el móvil que llevas en el bolsillo. Yo lo llevo apagado y entonces es muy sano. Como los propios electrodomésticos, el ordenador. Hemos tenido un caso muy reciente de un chico de 29 años que de repente le dan cinco ataques de epilepsia en un solo día. Nunca había tenido antecedentes. El problema es que lleva unos meses que debido a que se engaña amoroso se pasa hasta las dos o tres o cuatro o cinco de la mañana o toda la noche delante del ordenador. No duerme. Y luego duerme algo de día. Horas y horas navegando en internet, buscando chorradas, perdiendo el tiempo porque es incapaz de dormir. ¡Viene! ¿Qué ha ocurrido? Exceso de bombardeo fotónico, eléctrico y magnético de la pantalla del ordenador en un ambiente de total oscuridad, mucho más peligroso que si hubiese sido de día. Está establecido científicamente que las luces pulsantes y la pantalla del ordenador pulsa 50 veces por segundo, se enciende y se apaga continuamente. Las luces pulsantes, lo que se llama efecto estroboscópico, es un desencadenante de la epilepsia. Bastó unos pocos meses de esa obra de exposición, al darse de noche lo agravamos, para tener un encuadro de epilepsia que lo obligara a tratarse con químicos muy potentes durante seis años para restaurar su sistema neurológico a nivel normal. En una oficina, en un trabajo normal con un ordenador, este impacto va a ser menor porque no estamos en completa oscuridad. Pero, a largo plazo, se va a producir el mismo riesgo. Y no solo de epilepsia, sino de muchas patologías incluidas el cáncer. O sea que el uso de ordenadores, el uso de las tabletas, el uso de los smartphones, tiene alto riesgo. Y eso sí está en nuestra mano. Podemos reducirlo, podemos tomar precauciones. Pero un simple hecho doméstico. Me encuentro con montones de casos que la afectación principal es la cocina de inducción que le ha puesto la señora como lo más moderno que hay para cocinar. Cuando tenía la vieja cocina de gas no pasaba nada. Han puesto una placa eléctrica y ahora tiene problemas. Porque los campos manéticos de una cocina de inducción son muy intensos, además son pulsantes, los hacen más agresivos. Casos de migrañas crónicas, la señora llevo 20 años con una migraña que no me cura con nada, causada por el extractor de la cocina que produce el campo manétrico a la altura de la cabeza. El extractor de humus que tiene el motor a un palmo de su cabeza. Y los motores sabemos que producen campos manéticos intensos. Bastó modificar el extractor y poner el motor en el techo, separado 70 centímetros, y desaparecer las migrañas. A veces la precaución es tan sencilla como poner un poco de distancia. No se trata de tirar la tecnología y vivir en las cavernas. Yo no vivo en las cavernas. Tengo todos esos aparatos. Pero, por ejemplo, el extractor no lo enciendo si no es imprescindible. Abro la ventana. Por ejemplo. Si basta con ponerlo en el 1, no lo pongo al 3 es de potencia máxima. En función de la velocidad crece el campo magnético. Bueno, pues lo mínimo posible. Un uso prudente de la tecnología. Estamos rodeados de aparatos. Una lavadora o un frigorífico pueden producir un problema grave. Si tú duermes al otro lado de la pared. Dice, no, está en la cocina, sí, pero al otro lado de la pared duerme el niño. Y el tabique es de 10 centímetros. Y la separación entre el motor y la cabeza del niño es de los palmos. Esto me lo he encontrado en el hospital San Pau de que el médico de guardia dormía a 30 centímetros de los transformadores que alimentaban el hospital. Estaban en el cuarto de al lado. Hicimos lo que dije antes. ¿Qué tal si cambiamos la cama de sitio? Es más barato que cambiar todo el sistema de transformación eléctrica. El médico de guardia puede salir de ahí literalmente borracho. Cuando le llaman para una emergencia y tiene que intervenir un accidente, por ejemplo. Porque su cabeza no va a estar operativa. Y puede producir graves errores. O sea que cosas que tenemos a la mano como un ordenador, una lavadora, un frigorífico o mi propia cocina eléctrica me está afectando de una manera que si soy consciente lo puedo minimizar muy fácilmente. Por ejemplo, el aseo doméstico hace una cocina. Yo aprendí esto en un hospital. Hacen zona limpia y zona sucia. Aquí las muestras contaminadas, aquí las muestras esterilizadas. ¿Qué tal si en tu cocina hacemos zona limpia y zona sucia? Aquí los platos que contaminan, por ejemplo, los frigoríficos, el microondas, no sé qué, la batidora, todos en esta esquina. Y aquí un espacio con una tabla para cortar con mis cuchillos bien afilados donde yo hago la anisoas o cualquier preparación de los alimentos en una zona sin radiaciones. Me basta con un metro de distancia. No hace falta una cocina de lujo de 40 metros cuadrados. Pero hace falta que yo sea consciente de que eso es nocivo y entonces lo pongo todo en aquel lado. Y yo me reservo este otro lado para comer o para trabajar. Con esta simple precaución de ordenar las cosas un poquito, está resuelto. En un despacho, en una mesa de trabajo de un estudiante. ¿Qué tal si ponemos la unidad del ordenador, la CPU, un poco más lejos? ¿Qué tal si la impresora la separamos medio metro? A veces es suficiente en función de la intensidad del campo con medio metro de distancia. No hace falta que esté pegada a tu pierna la CPU porque tampoco estás todo el tiempo metiendo disquetes o CDs. Basta con que tu brazo llegue. O sea que esta distancia de 70 centímetros de lo que da el brazo puede ser suficiente para reducir el campo casi al mínimo, casi a cero. Porque suelen ser equipos de poca potencia, pero que cercanos al cuerpo sí que tienen riesgo. Un simple ordenador portátil es un elemento muy peligroso, sobre todo si lo usa sobre tus rodillas. hay un caso que sale en la televisión inglesa en la BBC que madura de segundo grado en los testículos porque estuvo casi una hora repasando antes de un examen sentado en las escalinatas de la universidad. O sea, los campos automáticos son intensos. ¿Qué pasa? Que no está previsto que lo pongas aquí tanto rato que lo tengas en una mesa separado. Bastaría esta pequeña distancia de seguridad para reducir el riesgo y de hacer soportable el equipo tecnológico. Pero hace falta que tengan información. Hace falta que estos equipos igual que el tabaco dijesen aquí hay un riesgo. De informarse de cuánto es el riesgo y de cuál es la instancia prudente. En algunos países esto ya ocurre. Que los teléfonos móviles por ejemplo indican su potencia e indican que puede ser cancerígeno. En España no. O sea, que el consejo para mucha gente puede ser cambiato de país. ¡ELE! Hay que diferenciar entre campos eléctricos y magnéticos. El campo eléctrico se forma alrededor por ejemplo de un cable un conductor eléctrico por el simple hecho de que esté bajo tensión. Está conectado a la red y aunque yo no esté usando ningún aparato hay campo eléctrico todo el tiempo. Muchas veces el problema más básico que yo encuentro cuando estudio una casa donde hay problemas es que los cables que conectan los enchufes de la cabecera de la cama del lado izquierdo del lado derecho pasan literalmente a la altura de la almohada pero tu cabeza está siempre dentro del campo eléctrico de ese cable. Visualizado como un cilindro que puede medir medio metro donde hay los átomos los electrones se están moviendo bajo una tensión producida por la corriente eléctrica. Claro, es invisible. Mis sentidos no me avisan con estas intensidades bajas. Sí me avisan si es una línea de alta tensión. Yo me acerco una línea de alta tensión y se me ponen los pelos de punta rápidamente. Pero en un campo pequeño no noto nada. No noto nada y puedo estar durmiendo 20 años dentro del campo. El campo eléctrico es diferente. El campo eléctrico aparece cuando el aparato está encendido. Yo pongo en marcha el ordenador, pongo en marcha la lavadora, pongo en marcha cualquier máquina, hay consumo eléctrico porque el campo eléctrico es función de los amperios, no del voltaje, sino del consumo. Entonces, solo aparece cuando estoy usando los aparatos. Pero el campo eléctrico sí que es directamente cancerígeno. El campo eléctrico, además, no es fácil de apantallar, penetra todos los materiales, puede pasar un metro o dos o tres de hormigón. Ahora les faltan blindajes muy especiales para tener un campo magnético. Entonces, estamos sin darnos cuenta rodeados. Yo conozco gente que no puede usar un reloj eléctrico. Yo no uso un reloj eléctrico, este es un reloj mecánico, no lleva pila ni motor. Se mueve, funciona con el movimiento de la mano. Porque en cuanto me pongo un reloj eléctrico, tengo una sensación de eritema, de urticaria en la muñeca y me acaba quedando esto todo rojo. Y es un campo insignificante, pequeñísimo. Pero es que lo llevo en un lugar que es muy sensible, que es el pulso. Donde un médico chino haría todo el diagnóstico de mi salud. Yo tengo varios relojes de aquellos que me van regalando de pila, que los pongo solo ese día que tengo que ir guapo para una boda. Hay gente que no soporta ni siquiera un reloj. Dice, ya no sé que sea una correa de cuero muy natural. Porque un elemento metálico ya le altera el pulso. Aunque no tenga electricidad. Si bien, eso es un caso extremo. La electricidad es una respuesta del organismo semejante a una alergia en que yo tengo reacciones exageradas a campos eléctricos metálicos cotidianos, no demasiado intensos, no los que sufre un trabajador de Endesa cuando trabaja con alta tensión, sino los que tienen zapatos cotidianos de casa o del despacho. A todos nos molestan estas cosas en algún grado, pero hay personas que reaccionan cien o mil veces más de lo normal. Eso es electrosensibilidad. Una respuesta exacerbada del organismo que se debe a que en algún momento esa persona ha sufrido una sobrecarga que ha alterado sus respuestas inmunitarias. Esta alteración original que provoca la respuesta de electrosensibilidad puede ser química, puede ser biológica o puede ser por campos eléctricos y magnéticos. Por ejemplo, hoy día sabemos que la intoxicación por metales pesados, especialmente el mercurio, que es muy frecuente, puede ser una causa de electrosensibilidad. Pero algo tan simple como llevar un empaste en la boca de amalgama que lleva mercurio, puede ya inducir un cierto grado de electrosensibilidad solamente porque hace efecto antena los elementos metálicos en la boca, el mercurio se disuelve en la saliva, entonces la saliva se hace conductora de la electricidad y aparece un fenómeno de electrolisis, siempre que estase dentro de un campo magnético, por ejemplo, hablando con un teléfono móvil. ¡Viene! El 3% de la población urbana está diagnosticado como electrosensible, pero en realidad electrosensibles somos todos, como se decía en aquel vídeo que hizo Alice, en grado variable, en función de tu exposición, en función también de tu perfil genético. Igual que no hay dos personas igual de sensibles a los rayos solares, y ves que hay personas que se van a la playa el primer día y se ponen como un cangrejo, y otros se broncean sin ningún problema. Con los campos eléctricos y magnéticos pasa lo mismo. Hay personas que somos sensibles, personas que son hipersensibles, y personas, como un hermano que yo tengo, que es capaz de coger 220 voltios y conectarlo con las manos sin aislamiento, y te dice va, pica un poco. Esto se llaman electros resistentes y casi todos trabajan en Endesa por selección natural. O sea, el que le gusta la electricidad y no le hace daño, pues se dedica a la electricidad, claro, y el que es alérgico a la electricidad nunca trabajará en Endesa. Bien, la electrosensibilidad está reconocida en muchos países como una enfermedad. Suecia ha sido pionero en esto y allí está reconocida como patología orgánica y puede ser motivo de incapacidad laboral. Sin embargo, en España no se reconoce. cuando nosotros alteramos el medio estamos creando efectos y con las nuevas tecnologías se ha alterado mucho. Hay un profesor de la Universidad de Madrid, ahora no recuerdo qué universidad es, la computense o la puritécnica, no estoy seguro, que dice que hemos incrementado los campos electromagnéticos y no sé cuántos millones de veces, ahora no tengo la cifra porque no se refería a condensión electromagnética global, no solo a la de la telefonía móvil, con relación a la radiación de fondo natural, los a los que vivirían en la isla esa, no sé cuántos millones de veces. y el libro tiene ya 10 años, o sea que ahora es peor porque hemos seguido incrementándolo, ¿no? Dice, ¿esto es sano? Evidentemente no. Mira, otro dato para que a lo mejor luego me lo preguntas. ¿Cómo se dice? La Asociación Americana de Medicina Ambiental, no te lo sé decir en inglés. Environmental Medicine, ¿no? El Congreso de Agosto, el Congreso del año pasado, llegan a la conclusión de que más del 90% del cáncer es de origen medioambiental. Tóxicos y reacciones que hace 50 años no existían. ¡Hueles! Más recientemente el presidente del IARC, Instituto de Investigación del Cáncer de Lyon, que depende de la Unión, perdón, de la Organización Mundial de la Salud, viene a Barcelona y dice que más del 90% del cáncer, voy a decir el mismo mensaje, sería fácilmente evitable con medidas de prevención ambiental, con reducir, tal, tal, tal. Dice, dos de cada tres cánceres serían fácilmente prevenibles, o sea, evitables. Dos de cada tres. Evidentemente para eliminar los otros haría falta eliminar los coches, por ejemplo, y más cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, solamente con el cambio de ambiente que tiene alguien que vive en Barcelona, alguien que vive a 50 kilómetros, el surrioso ha bajado significativamente. Y, ojo, y hablamos de cáncer porque es lo que más asusta, pero estamos hablando de que hay relación causa-efecto probada con cientos de enfermedades. No, es solo el cáncer. El cáncer se usa como referente porque hay la mayor preocupación. Pero el problema es, por ejemplo, a partir del año 50, que yo empiezo a ser consciente, ¿no? ¿Qué pasa en el año 50? La explosión de los electrodomésticos. Yo vi la primera lavadora con 10 o 12 años. La primera batidora, la primera cosa de estas, ¿no? La primera cosa de estas, aparatos eléctricos en casa. Antes no había más que una bombilla. Pero al mismo tiempo, y no se habla de ello, aparece la formica, aparecen los laminados plásticos. Aparecen los plásticos en general. Dice, pues son peores que las radiaciones. Entonces, ¿para qué hemos fabricado más de 100.000 productos químicos de síntesis? Que no existían antes del año 50. Y que fueron parte de la ropa, del calzado, del vestuario, están gastando los alimentos. Y casualmente, hay unos cientos de ellos que se han identificado como generadores de respuestas electrosensibles. O sea, que las ondas electromagnéticas te afectan mucho más porque tienes mercurio o cadmio en la sangre. Dice, ah, ¿y dónde está el cadmio? Pues en los cubiertos de acero inoxidable. Por ejemplo, se lo metes en la boca cada día. Unas mil veces. Luego, resulta que hay una epidemia de electrosensibilidad. Dice, pues si no hubiesen metales pesados, no habría. Sería mucho menor. Tampoco nadie sabe decir cifras exactas en esto porque los estudios epidemiológicos de estos temas son caros y largos. Y como decía aquel forense, habrá falta que se muera más gente, que haya muchos enfermos para tener una base estadística y poder poner números. Pero esto es criminal decir esto. Ahora mismo el gobierno de la Unión Europea inicia un estudio que no recuerdo su nombre. Un nombre muy simónico. Esto quizá no conviene decirlo porque demasiado me va a asustar. Que va a evaluar de verdad el tema de los campos electromagnéticos y nos parca en horizontes de 30 años. Pero necesitan base estadística. Hay que esperar a que se muera más gente. Dentro de 30 años sabremos perfectamente lo malo que son estas cosas. Lo que decíamos del amiento. Entonces dices a ver ¿por dónde vamos? El mayor impacto de la urbanización es que desde hace un montón de años sobre todo a partir de principios de los años 50 el ciudadano europeo lo que pisa es asfalto y hormigón. No tenemos contacto con la tierra. Esto cuando hablamos de contaminación electromagnética es esencial porque nos priva de la descarga a tierra. Cuando hablamos de terapia por una persona que sufre radiaciones la mejor medicina es descalzarse y pisar tierra. En la ciudad no hay tierra para pisar. El hormigón es muy aislante y el asfalto mucho más. de hecho yo recuerdo hace años que tenía un despacho en la calle Caspe y yo podía pisar tierra en las medianas de la de la Gran Vía eran de arena y deliberadamente paseaba por ahí siempre que podía ir y venir al despacho para pisar tierra. A los dos o tres años me lo asfaltaron con hormigón o sea con Alquitrán pues ya no era no me daba ninguna opción. Conozco mucha gente que hace rodeos en su camino urbano para poder pisar unos jardines. Voy tres calles más allá porque así paso por un jardín y tengo unos dos minutos de descanso. Necesitamos ese contacto con la tierra es esencial a nivel emocional a nivel estético a nivel de respirar aire limpio y en lo más básico a nivel de pisar tierra y descargarme la sobrecarga eléctrica que me da la cultura la tecnología el medio urbano. O sea que lo más grave puede que sea esto que hemos asfaltado el planeta y hay un montón de gente todos urbanitas que estamos siempre en ese medio porque las salidas a la naturaleza se producen un fin de semana de cuando en cuando durante un par de horas y a veces no te alejas del coche ni 50 metros. La mayor parte de la gente no ve no sabe lo que es tierra es más la tierra es una cosa sucia que se manchan los niños cuando la mitad de los problemas de salud de los niños se curarían con solo dejarles jugar con barro y mancharse. La forma más sencilla sería tomar conciencia del problema y buscar alternativas por ejemplo la política de plazas duras podía incluir amplios espacios con arena con tierra con césped donde uno pueda pisable no con el letrito de prohibido pisar donde yo pueda pasar un rato descargándome de cuando en cuando te ves cuenta que hay un montón de extranjeros descalzos no ven ninguno de Barcelona descalzo ahora mismo te vas por el paseo de la playa y puedes ver mucha gente rubia que camina descalza ninguno es de Barcelona los urbanistas hemos perdido esa sensibilidad a mí me costó mucho trabajo recuperarla me ayudó el yoga y otras cosas así porque has vivido siempre ahí has nacido ahí y te parece lo normal y entonces pasa como aquello de Nueva York que los niños pensaban que la vaca era un animal de color violeta la vaca de Milka no conocían ninguna vaca no saben de dónde vienen las cosas piensan que viene el tetrabrick esta desconexión de lo natural es grave nos priva de aire sano tierra sana no hablemos de la calidad del agua que puede ser peor todavía entonces el asfalto y el hormigón pueden ser el pecado mortal de la cultura y podría hacerse de otra manera ¡Huelenle! Podríamos usar materiales que tuviesen menos emisiones tóxicas y que fuesen conductores que les permitiesen conectar con el suelo y de hecho esa es la esencia de la bioconstrucción son tracicasas que aparentemente son iguales que las estándar pero son casas que los materiales son conductores de electricidad igual que pisar el suelo natural y no lo hace gente hippie y radical lo hace un señor que por ejemplo es doctor arquitecto catedrático de la Universidad de Girona y que hace casas enteras con la tierra que saca para excavar el sótano excavamos para hacer tus cimientos y con esa tierra construimos la casa casi sin ningún otro componente como mucho un 10% de cemento una casa de tierra una casa que respira una casa que descarga electricidad una casa que no emite tóxicos eso es muy raro en este país y sin embargo te vas a tierra de campos en Palencia y todas las casas están hechas así las antiguas claro adobe tapial casas de tierra casas que entras y dices sensación de bienestar para empezar puede estar habiendo un sol intenso como tenemos hoy primer día de verano y de repente entras en la casa y la casa está fresquita pero es que en verano entras con una helada y la casa está calentita ¿por qué? porque tiene un muro de adobe de 70 centímetros de espesor que hace de regulador térmico regulador de humedad equilibrador del ambiente pues esas casas se están derribando para hacer casas de hormigón porque sean antiguas y en contra a lo que la gente piensa una casa de adobe dura más que una casa de hormigón la mayoría de ellas tienen 3 y 4 siglos sin embargo el hormigón no durará más de un siglo no quedará ni una sola casa que vemos ahora dentro de 100 años bueno debería tener la casa materiales tradicionales también podemos usar materiales sintéticos y de hecho se aceptan en bioconstrucción materiales como el polietileno retriculado para hacer canalizaciones de agua porque es muy neutro a nivel bioquímico no contamina dura mucho más que otros plásticos como el PVC que debería estar excluido del uso ya en muchos países o sea que no hay que ser radical decir solo materiales antiguos materiales que tengan características biológicas que no sean tóxicos que sean conductores de electricidad que sean transpirables y esto lo cumplen todos los materiales que hemos usado toda la vida como la piedra el barro la madera pero también hay materiales sintéticos que pueden cumplir igual decimos del vestuario de que vas vestido de algodón bueno pues puedes llevarte una chaqueta que transpira de viscosa material artificial pero el que se comporta biológicamente exactamente igual que la seda o sea que no todo lo artificial es malo pero hay materiales que se ha considerado esa respuesta biológica y otros que no y que entonces nada más que te lo pones te sofocas sudas bueno pues esto es lo que pasa en una casa cuando llegas y el pavimento está hecho de un plástico y las pinturas de la pared también son plásticas y lo primero que ocurre es que ahí no se respira bien luego además se emiten tóxicos además se carga de electricidad y luego nosotros lo llenamos de aparatos que generan campos eléctricos porque trabajamos con ordenadores con teléfonos y entonces esa casa es inevitable se genera el síndrome del edificio enfermo o sea se podría hacer una casa sana de hecho estamos haciendo casas sanas y no tienen por qué parecer una vivienda de hobbit hay gente que piensa que bioconstrucción es hacer casas de estilo antiguo de estilo del siglo XVI pueden ser diseños modernos pueden ser casas en el centro de la ciudad y ser totalmente saludables no hay ningún problema y de hecho quizás España es un ejemplo negativo porque en España el 80% de las viviendas están hechas de hormigón armado esto en Alemania es rarísimo allí la gente no quiere una casa de hormigón y de hecho casi prácticamente no se construyen allí la mayor parte de las viviendas siguen siendo estructura de madera y materiales muy sanos dentro de todo de cerramiento no hay hormigón no les gusta las viviendas de hormigón hay un hecho diferencial enorme por ejemplo yo formo parte del equipo docente de un máster de bioconstrucción que impartimos desde la Universidad de Lleida este máster es la adaptación española del máster de Bobbiology IBN que se imparte en Alemania desde el año 72 aquí empezamos hace cuatro años llevamos más de 40 años de retraso en Alemania esta cultura ya entró hace algún tiempo se dieron cuenta de que tanto desarrollo y tanta industrialización tenía algún precio negativo para la salud en España todavía no nos hemos enterado hay una minoría muy pequeña que es consciente pero necesitaremos más años ¡huele! ¡huele! Baubiologie en Alemania que es donde se crea el concepto significa biología de la construcción o sea antes de construir conocer los parámetros biológicos que influyen en el hecho constructivo dice ¿qué pasa cuando yo creo un recinto cerrado? pues que dentro hay personas que sudan que huelen mal porque la mayor contaminante de una casa somos nosotros personas que necesitan respirar necesitan respirar 10.000 litros diarios en un trabajo sedentario y 20.000 en un trabajo activo dice ¿qué aire van a respirar? ¿cómo se va a ventilar esto? ¿por dónde entra aire fresco? si introducimos tecnología eléctrica tener en cuenta de qué intensidad son los campos a qué distancia tienen que estar las personas o sea tener en cuenta que todo el hecho constructivo y las instalaciones tiene efectos biológicos esto en la arquitectura actual no se estudia en España y de hecho tenemos un montón de arquitectos que llevan 20 años de ejercicio y no sabían nada absolutamente de esto y ponen ojos como platos cuando les decimos que hay que mirar esto y esto y esto y esto o sea de los 25 módulos que tiene el máster solo sabían algo de 3 o 4 de ellos y además no sabían ni lo que significaba el título es grave es grave porque todos estamos afectados es más en España hay una mayoría de población ya urbana que pasamos hasta el 80% del tiempo en recintos cerrados aquí hay un aire muy puro pero es que nosotros no estamos aquí nunca estamos dentro de una oficina dentro de una casa dentro del metro dentro de espacios construidos donde el aire no circula aquí hay brisa por ejemplo en tu casa no hay brisa si tú tienes un material contaminante en casa la vas a respirar 30 años porque la brisa nunca va a entrar en tu casa está cerrada ventilas 10 minutos al día entonces la casa de bioconstrucción es una casa ventilada una casa que las paredes transpiran y absorben bien la humedad que derivan las cargas elécticas al suelo como cualquier casa de Pallés como cualquier caserío vasco como se ha construido tradicionalmente siempre esos parámetros biológicos que son la primera cosa que hay que respetar hay estudios que demuestran que las antenas de telefonía afectan a los pájaros hace unos años la asociación ornitológica británica que son los fundadores de la ornitología a nivel mundial encontró que había desaparecido un 25% de las paseriformes o sea de los pequeños pájaros como gorriones y que en el entorno de las antenas esta falta de aves era mucho mayor un 25% de toda la población inglesa de aves eso significa un impacto enorme sobre todo en medio natural porque los pájaros tienen una importante función en la polinización y el desarrollo de los vegetales pero más recientemente se ha dado una alerta mundial por la desapresión de abejas sobre todo en Estados Unidos en otros sitios se ha hablado de mariposas yo he visto estudios están publicados en internet de como unos tilos se van secando mes tras mes a partir que se colocan unas antenas de telefónico a unos 150 metros hasta quedar totalmente muertos los árboles también son sensibles a las ondas unas especies más que otras entonces no se puede negar el impacto de todas estas tecnologías en el ecosistema se afectan a los insectos polinizadores se afectan a las aves se afectan a los árboles a medida de largo plazo el impacto sobre las personas va a ser muy significativo por ejemplo si desapareciesen las abejas y la causa no son las radiaciones también son los pesticidas pues desaparecería la comida sencillamente no había comida y la humanidad desaparecería no tardarían más de 10 años primero habría una guerra por la comida porque caerían las cosechas en picado una de las amenazas del cambio climático es que en los próximos años los próximos 20 o 30 años se reduzca la producción de alimentos un 25% eso significa que un 25% de la población va a morir esto son cifras muy peligrosas y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud de momento la OMS no ha mirado mucho para los campos electromagnéticos ha hecho declaraciones muy prudentes muy tardías ha estado 20 o 30 años en hacer esas advertencias y el problema es que no solo son los campos electromagnéticos es la producción química y otras muchas que te vienen todas de alteraciones artificiales del medio afectamos el medio y nos afecta a las personas aparecen enfermedades que antes no existían ojeras muy raras entonces todo el ecosistema está afectado y nosotros dependemos del ecosistema basta que haya un pequeño cambio en la pluviometría y de repente la cosecha de almendras en Tarragona se derrumba ahora intentas encontrar almendras en Tarragona y te encuentras que todas son turcas no hay y se debe a un pequeño cambio que afectó al 5 o 10% de la humedad ambiental y ha hecho una caída drástica de la cosecha arruinando a los agricultores para empezar favoreciendo a los de Turquía casi la mitad de la comida española viene de fuera esto no lo tenemos en cuenta esto no lo quizás no lo debemos decir pero estamos arruinando a muchos países comprándoles comida a precios de esclavos o sea a Chile para empezar dices ¿por qué? porque aquí ya no hay ¡Hueles! si hablamos de huella ecológica España acaba agota toda su huella ecológica en agosto de septiembre hasta diciembre robamos a otros países Inglaterra es peor Alemania es peor son países más industrializados y son más depredadores del planeta los españoles tenemos derecho a vivir de enero a agosto después de agosto ya estamos robando porque nuestro medio ya no da más lo hemos agotado basta que veas una foto aérea de National Geographic para que veas que el 80% del país es un desierto de hecho técnicamente se dice estepa subdesértica lo sostenemos con regadíos pero al momento que se cerrasen esos regadíos serían desiertos en 10 años gran parte de ese daño ambiental es antropogénico las talas forestales etcétera no tienen que ver con radiaciones tienen que ver con civilización mal entendida esa es urbanización muchas obras públicas que cortan los acuíferos que los contaminan a la última amenaza es el fracking el fracking puede acabar con los acuíferos y dejarnos sin agua potable para obtener los últimos gramos de petróleo que quedan por el planeta pues quizá hay que dejar la tecnología del petróleo y empezar a pensar en otra cosa bueno en la ciudad encontramos campos electromagnéticos de muchos tipos algunos nos vienen dados por las instalaciones públicas que no podemos controlar por ejemplo yo me he encontrado con casos muy serios de afectación a la salud debido a que una persona hace su recorrido de casa al supermercado de casa a la iglesia por la misma acera siempre es el de una persona mayor que sale poco de casa y no sabe que está caminando a 70 centímetros de una niña de alta tensión de 220.000 voltios que pasa bajo sus pies esta persona en uno de estos paseos no recuerdo si va a la iglesia o al super que está en la misma acera le da un ictus el médico encontró que había relación causa-efecto con los campos eléctricos y magnéticos y que sufría porque está caminando encima de una niña de alta tensión de la cual nadie tiene noticia porque está enterrada o bajo la acera no la ves y los campos magnéticos no se notan no sé que sean excesivamente intensos este es un hecho que la gente no conoce no toma precauciones yo le aconsejí a esta persona que a partir de entonces como afortunadamente sobrevivió al ictus pues vaya al super por la acera de frente que no hay línea de la energía para esto hace falta un medidor de campo que te dice aquí hay una línea de la energía y son tantos microteslas de campo por ejemplo eso con la norma italiana con la legislación que hay en Italia no ocurriría porque tal ya hace muchos años que hay autónomas preventivas y esas líneas urbanas que van casi en superficie están apantalladas para que nunca haya más microteslas en tus pies y mucho menos por tanto en el corazón o en la cabeza en España hay límites de 100 microteslas ¡Huele! desafortunadamente tenemos en una ciudad como Barcelona 400 o 500 líneas de tensión que van por las aceras que la cruzan de parte a parte en muchas direcciones y otras muchas líneas de media y baja tensión que también nos afectan a mí me ha pasado por ejemplo en calle lo sé yo una señora compra un piso lleva tres o cuatro meses en el piso y se encuentra fatal una mujer ejecutiva una mujer joven muy dinámica hasta entonces totalmente sana es que desde que estoy aquí no duermo estoy cansada dolores de cabeza mareos descubrimos descubrimos que lo que pasa es que su cama que está en la cabecera pegada a la fachada de la calle está a menos de 60 centímetros de unos cables que pasan por la cabecera unos cables del grueso de dos dedos que son la conducción de baja tensión que alimenta los edificios y que coincide que va a la altura de su cabecera y los campos electromagnéticos eran muy intensos el remedio fue tan barato y tan fácil como poner su cama en la pared del otro lado de la habitación invertir todo el mobiliario sin ninguna otra intervención entonces al estar separada a 4 o 5 metros ya no había ningún problema me he pasado en Gijón no hace mucho dos niños uno de 3 años y el bebé que acababa de nacer que su cuna y su cama también daban a la fachada y pasaban estos cables al estar muy cerca solo el grueso de la pared de esa distancia unos 35 centímetros la afectación es muy significativa el remedio es el mismo dice puedo pensar si quiero pleitar contra la compañía porque esto es un delito es una intromisión indeseada en el domicilio que va contra un derecho reconocido en la constitución pero como yo le dije a la persona afectada dice mira el pleito puede durar uno, dos o cuarenta años porque vas contra el Estado de momento que tal si ponemos la cuna en la otra pared separada dos, tres metros parece lo más prudente ¿verdad? porque además no tiene ningún costo el pleito va a tener un largo recorrido y puede ser muy caro el problema viene de que el Estado Español Ministerio de Industria Ministerio de Sanidad todos los que están implicados en este tema siguen negando que los campos electromagnéticos tengan efectos sobre la salud dicen que son inocuos y por tanto tenemos unos valores muy altos de tolerancia de radiaciones en el medio urbano además nos encontramos por ejemplo con personas que nada más subir al autobús pueden tener alteraciones serias de salud y no es porque el autobús sea radioactivo o tenga mucha contaminación sino porque dentro del autobús van 20, 30 o 50 personas con un teléfono móvil en un ferrocarril puede ser peor porque el ferrocarril al ser eléctrico existen muchos más campos hay personas que nunca pueden subir en metro o en un tren de cercanías es mucho peor todavía en el tren de alta velocidad porque al usar un voltaje me parece que son 26.000 voltios en la catenaria pues los campos magnéticos son mucho más intensos entonces esto no se ha diseñado pensando las personas por ejemplo hace años nosotros hicimos un estudio del metro de Barcelona y encontramos que la línea de Balmes tenía una contaminación significativa y sin embargo la línea de los ferrocarriles de la Generalitat que va paralela y que es de otra empresa tenía 10 veces menos de contaminación o sea que hay tecnología buena y mala se trata de renunciar al tren se trata de hacerlo con la cabeza o sea pensando en criterios biológicos y además no tiene más costo uno que otro si se piensa antes de construirlo modificarlo ahora sería inviable nos pasa igual cuando es una casa si ya está hecho y está hecho mal el costo de la reforma es enorme y sin embargo si se piensa en proyecto puede que incluso sea más barato una casa de bioconstrucción que una casa estándar pero hay que pensar antes de actuar y pensar con esto es que huelen bueno las antenas de telefonía son una gran amenaza sobre todo cuando están cerca de ti pero no hace mucho yo hice un estudio en Bilbao la semana pasada que el señor en una organización de lujo pensaba estar protegido pero las antenas estaban una a 800 metros y otra a 1400 pero para su desgracia el haz principal enfocaba directamente a su casa y le hemos aconsejado protección electromagnética va a tener que gastarse bastante dinero en hacer un apantallado de las microondas para que sus niños no tengan el estrés que están manifestando desde que viven aquí si la antena está más cerca como pasa muchas veces en la ciudad que está a 20, 30, 40 metros las relaciones son hasta 100 veces más intensas en muchos países de Europa ya se ha puesto como estándar cuando se hace el aislamiento de la casa en Obra Nueva se mete al mismo tiempo que se mete 10 centímetros de corcho para aislamiento térmico se mete una malla de cobre que aísla de las microondas en España todavía es raro en Obra Nueva se hace muy pocas veces pero en los últimos años hemos tenido que hacer muchísimos apantallados de viviendas en la calle Balmes en sitios donde hay muchas antenas y que el estrés electromagnético dentro de la casa era insoportable a veces va a estar algo tan sencillo como poner una cortina de un material especial que lleva filamentos de cobre en las ventanas pero en ocasiones cuando son radiaciones muy intensas tenemos que hacer apantallados muy complejos si los materiales del entorno son conductores no habrá iones negativos perdón no habrá iones gruñones que son los positivos ¿por qué? porque las cargas eléctricas positivas se van al suelo si las paredes son conductoras si el pavimento es conductor porque la tierra les está trayendo pero si hemos puesto un pavimento plástico no se van y cada vez tendré más cargas positivas y cada vez yo estaré más estresado y más agresivo y más impaciente hasta el extremo de afectar al sistema inmunitario o sea aumenta mucho el riesgo de enfermar a medida que hay estrés en realidad casi podemos decir que la única causa de enfermedad es el estrés porque el estrés puede ser por muchas causas pero el estrés eléctrico es uno que sufrimos cotidianamente porque hoy día tenemos todo eléctrico por tanto si yo consigo descargarme al suelo llevo siempre zapatos que descargan en casa estaba con espaldeñas la pagata de esparto que también es conductora cuando llevo calzado más formal llevo mocasines 100% cuero de esa manera me estreso mucho menos que la gente normal que a lo mejor va con bambas todo plástico o sea que podemos vivir en un ambiente saludable sin renunciar al hecho urbano a la tecnología con solo conocer un poco los riesgos no es tan difícil y de hecho yo no voy vestido de marciano pero mira por ejemplo llevo lino no solamente es la fibra más fresca que te puedes poner sino que es la más conductora y a pesar de estar a pleno sol pues yo estoy cómodo ¡Huelet! Las antenas de telefonía móvil son responsables del llamado síndrome de las microondas un cuadro que a primera vista parece psiquiátrico pero que en cuanto una persona se baja al sótano por ejemplo porque hay reunión de vecinos dice ahora ya no me zumba los oídos ya no tengo migraña es que lleva ya media hora en un sitio que no llega la señal de telefonía yo he tenido clientes que no le bastó con el apantallado estándar que le aconsejamos debido a un perfil de electrosensilidad muy agudo y han tenido que hacer una habitación en el sótano de la casa en la vieja bodega cuatro metros bajo tierra para tener radiación cero tenemos personas que han tenido que irse a vivir a una borda de pastora en la sede de Urgel en una montaña a 25 kilómetros de la ciudad para poder vivir con una mediana tolerancia porque todavía ya hay algo de radiación porque en lo alto de las montañas hay antenas pero ya no están cerca como estaban en la ciudad o sea que en este momento hay un momento ciudadano de protesta contra las antenas muy justificado lo que pasa que a veces es poco coherente porque esa persona que protesta con las antenas tiene teléfono inalámbrico y tiene un móvil en el bolsillo que irradia mucho más que la antena si no queremos antenas bastaría con cerrar los móviles porque si no hay móviles no hay antenas las antenas son reemisores repetidores y la potencia de emisión de la antena que tenemos cerca de casa depende del número de llamadas de teléfono móvil que hay si no hay ninguna llamada no hay ninguna emisión y por eso por ejemplo durante la noche las radiaciones suelen ser mucho menores porque la mayor parte de nosotros estamos durmiendo y no llamamos por teléfono o sea que el problema no es la compañía telefónica es nosotros que le pedimos que nos ponga cobertura porque queremos tener teléfono móvil bueno está habiendo un movimiento serio que ha llegado ya incluso el parlamento para que se reconozca la sensibilidad química que se reconozca la sensibilidad electromagnética o sea que el gobierno reconozca que estos factores ambientales son nocivos y afectan a la salud estamos invocando los derechos constitucionales por ejemplo derecho a la inviolabilidad del domicilio derecho a la salud que es la ley suprema de la constitución un vecino un ciudadano tiene derecho a exigir que la compañía no meta señales de microondas en mi casa porque yo puedo exigir basado en la constitución de que mi casa sea inviolable ¿qué ocurre? que esto prácticamente no se hace y el gobierno no lo está respetando porque no somos conscientes de nuestros derechos haría falta un movimiento ciudadano importante para obligar al gobierno a cambiar la legislación por ejemplo crear una iniciativa legislativa popular para pedir que se cumpla el artículo 18 de la constitución que no se cumpla el problema es que las personas conscientes somos una minoría muy pequeña y muy dispersa no unidos en una acción conjunta esto está empezando a resolverse ahora al crearse una plataforma nacional contra la contaminación electromagnética que ya reúne un montón de asesoraciones pero se ejercen siendo muy pocos quizás somos el 1% de personas conscientes el problema ¡huele! actuando unidos conseguiremos crear conciencia del problema a más gente y entonces nuestros diputados tendrán que tomar casas en el asunto pero el problema fundamental es desconocimiento del riesgo porque comentaba antes de que voy a dar una charla en la escuela hablando de cómo afecta esto a los niños que son mucho más vulnerables que los adultos y asisten 10 o 12 padres en lugar de venir 500 u 800 que hay como padres alumnos ¿y por qué no han venido? porque no le dan importancia porque no conocen el riesgo porque no tienen información es un problema de cultura y como decía aquí el epidemiólogo hacen falta más muertos cuando salga esto más veces en portada de que ha habido una epidemia de que ha habido tantas defunciones empezaremos a preocuparnos quizás tiene que pasar como el amianto o el tabaco el tabaco tardó 50 años en ser reconocido como riesgo cuando ya mucho antes se sabía que era cancerígeno pero hizo falta suficiente número de afectados para que cambiese la ley con las radiaciones electromagnéticas pasará lo mismo a medida que la gente tome conciencia de que nos están afectando de manera negativa habrá presión social y cambiarán las leyes ya ha sido así en Suecia y en otros muchos países ya me gusta a mí tener el nivel de radiación que tienen en Suiza por ejemplo que fue el primer país europeo que obligó a bajar la señal de las antenas 100 veces 100 veces menos 100 veces menos que en España pero Suiza es un país donde hay democracia directa donde no hay miedo a hacer un referéndum donde se hace un referéndum cada tres meses si hace falta donde se pregunta a la gente la gente tiene voz acá esas millones de personas afectadas no están siendo escuchadas por sus representantes políticos aún piensan que somos histéricos gente rara quizás que tú eres muy raro muy especial hay una patología que es la feromialgia que ha empezado a ser aceptada cuando enfermó Manuela de Madre hace falta que enferme el hijo del ministro para que nos hagan caso es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces ¿qué tal si enfermase la hija del rey? porque la hemos visto jugando con un teléfono móvil con 7 años en muchos países de Europa está prohibido que los niños usen un móvil antes de los 16 años te huele más solo huele